Música Hemos traído el producto que es la quinoa y hemos hecho unos tamalitos con esta quinoa Cuéntanos, ¿cómo se prepara el tamal? ¿Es muy complicado? No, el tamal no es complicado es un poco trabajoso pero complicado no es Es un adrezo de ajo, cebolla, ají amarillo, ají panca un poco de maíz mote, la quinoa amarilla y las patitas de res, ¿no? Todo eso se mezcla, se cocina, se envuelve y se pone a cocinar Todos los días se está presentando un cocinero con distintos platos promoviendo los productos autóctonos del Perú Tenemos cafés de dos orígenes, que es Cajamarca y Cusco para poder disfrutar la diversidad que tiene nuestro café Entonces, en esta oportunidad estamos degustando café expreso, capuchino, americano y el preferido creo que es un capuchino Lo que vamos a hacer primero es traernos el preso Y ahora sí vamos a proceder a elaborar el capuchino Ahí tenés su capuchino Ya vamos como mil en todos los días y como se llama Perú Haciendo que la gente disfrute de nuestra versatilidad del pisco en la coctelería peruana Cada día estamos preparando algo nuevo Estamos utilizando un poco de la mixtura de variedades de uva que tenemos y un poco de la mixtura de insumos que tenemos, ¿no? Acá tienes uno, por ejemplo, este es de jengibre con agua tónica Este de acá es de musílago de cacao, que es esta parte blanca del cacao que se utiliza con hojas de toronjil y un poco de pisco de estas dos variedades, albilla y quebranta Estamos haciendo una versatilidad de la coctelería porque eso es nuestro pisco El pisco es súper versátil y hay que aprovecharlo como tal Vamos a machacar acá un poco las hojitas de toronjil Le vamos a echar un poquito de musílago de cacao Un poco de pisco de uva albilla Un poco de pisco de uva quebranta Y de ahí, machacamos Le vamos a poner un cubo de hielo nada más Y colamos Un poco de pisco de uva quebranta Vamos a poner un cubo de feed Vamos a poner un cubo de hielo mensen Y el pie de un jugo de hielo Article Lo que encore llega un cubo de fiestas Por ejemplo, la относ Анvila en Chieselas